Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo el resumen de FUT Champions y empezamos contra este rival, que este rival es bastante, bastante, bastante bueno y tiene un equipazo brutal vean nada más el equipo que tiene, Opara es una bestia, este rival es bastante bueno y ha jugado contra él es no pro player, pero es jugador de elite 1, bueno elite 2, elite 1, depende de la semana bastante bueno este jugador, empieza ganándome 1-0 al minuto 2 gente, luego al 31 así esta jugada en la que mira no para, o sea es super rápido, super fuerte y vean la agilidad que tiene la agilidad como que la que se está dando vuestras o para, bastante bueno se para, lo difícil que va es darle química pero veo que aún así es bastante buena carta, muchos lo usan y minuto 33, me anotaba el 2-0 partido dificilísimo, ya me estaba, tenía victoria de 2 goles, prácticamente pintado por un partido imposible de ganar y vean, minuto 40, jugada aquí con Richarlison, la pasa para Ney que anota el primer poste Leno que no estaba parando nada, 3-0 en minuto 45, pero aquí en esta jugada con Benzema que me tocó rojito los que vieron, es bastante bueno la verdad Benzema y me sorprendió bastante y esperaba más tronco y pues ahí anotaron 1-0 Hazard, pero minuto 60, prácticamente el rival pues nos quería sentenciar y nos anotaba este gol con Neymar al primer poste, golazo de Neymar gente, 4-1, partido imposible prácticamente pero empezaba la fiesta de Benzema, ha sido una pérdida ahí con Hazard, Hazard se tiraba al primer poste y anotamos el 4-2, minuto 85, ya nos queda nada de tiempo, jugada de cancelo para Hazard Hazard anotaba el 4-3, 3 goles de Hazard, Hazard está en un nivel brutal este partido y minuto 89, ya se iba a acabar el partido, ha jugado ahí con Tecatito para cancelo y cancelo solo, adentro del área no la va a fallar, anotamos 4-4, ya tenía ultra ofensiva todos arriba, estábamos replegados hacia el ataque, tiempo extra ya, minuto 96 aquí juega de Vidal para el Chucky, el Chucky ahí hacía un palante de patas para quitarse los centrales y pasecito de la muerte a Benzema, anotamos 5-4, minuto 116, el rival pues es que era bastante bueno seguía atacando, sus jugadores ya están un poco cansados y creo que no tenía tantos revulsivos esa fue la desventaja, pero su único revulsivo Fred me anotaba el empate 5-5, minuto 120 prácticamente, jugaba para Benzema, que Benzema anotaba con un cañonazo al poste derecho el tiro de Benzema que sí que me encanta, es buenísimo, Hazard sí hizo un partidazo para ayudar a remontar partido pues bastante cerrado, nos llevamos la victoria, un partido cerradísimo y era el 2-0 el primer partido, el clip no lo grabé, la verdad se me olvidó ponerlo a grabar pero pusiéramos 2-0, este FUT Champions que luego ya verán como nos pusimos este FUT Champions, empecé con un nivel brutal, aunque después al final se vino el pecho frío pero van a ver como empezamos, luego contra este equipo que era bastante regular a estas alturas, la verdad los centrales bastante lentos Wamba Bissaka muy bien lateral, la banda derecha estaba muy bien pero todo el demás equipo flojeaba un poco primer jugador minuto 4 con Benzema ahí nos quitábamos con un poco de suerte al último central y tiro fuerte al poste izquierdo 1-0, ese es Benzema no las falla luego jugada de toque entre Benzema y Hazard le hacían unas cuantas paredes para que dejar solo Hazard, que se la tocaba para Kubo y Kubo se la regresaba para Hazard para sentenciar el Gollum una paredcita en el área para no fallarla, luego minuto 10 y un error ahí mío dejado solo su Kubo y pues 2-1, 2-1 minuto 10 ojito, luego minuto 19 anotamos aquí este tiro fuerte con Benzema que es tu tiro, me encanta es de los mejores tiros que he probado este año en cuanto a jugadores que sean económicos hasta cierto punto luego aquí me hacía un pase filtrado para Kubo 3-2 minuto 30 está haciendo una fiesta de gol este partido minuto 35 esta jugada con Benzema tiro otra vez fuerte al primer poste y anotamos el 4-2 otra vez este partido va a hacer una fiesta de goles y hasta el minuto 45 nos vamos otra jugada con Benzema que aquí le hacía la fiesta a sus rivales y otro tiro fuerte de Benzema esta vez con la zurda con las dos piernas tira bastante bien parece que no tiene parece que tiene 5 de pie malo 5-2 vamos minuto 52 aquí un poquito de suerte la jugada 6-2 minuto 50 una fiesta de gol está haciendo este partido el rival pues con este festín de goles pues se tenía que ir obviamente Benzema se está haciendo el partido de su vida llevaba 10 de calificación y pues el rival como menciono se iba pues aquí tercera victoria como ven ya llevamos 3-0 luego siguiente rival este rival si tiene un equipo bastante mejor que el pasado pero aún así no era un equipo que me quitara el sueño era un equipo pues normalito hasta cierto punto me generaba un poco de dudas donde iba a colocar a Fucha a Petita a esos jugadores porque tenía un poco siento que tenía muchos jugadores de finta de centrales y terminó colocando a Fucha en banda luego aquí jugada para su Burns que Burns como pierna izquierda nos tiraba cruzado y nos anotaba un tiro bastante bueno la verdad 1-0 vamos hasta el minuto 16 en donde está jugada con Odegaard se lo tocaba para Kubo y Kubo se la picaba al portero una definición exquisita de Takefusa Kubo luego hasta el minuto 33 donde la tocamos para Benzema y Benzema que este FUT Champions estaba cargando el equipo ahí sacaba un cañonazo brutal que nos daba el 2-1 luego vamos hasta el minuto 49 donde con este pase de Marcelo casi sin ver dejaba solo a Ticatito Corona que definía pues de frente el 3-1 y hasta el minuto 73 esta jugada de Kubo para quitarse a la defensa y dejar solo a Hazard Hazard pues definía bastante bien siento que el rival tardó un poquito en sacar al portero y pues minuto 49 yo pausaba para iba a ser cambios pero pues el rival se terminó yendo creo que ya estaba un poquito dando por perdido el partido creo que también había tiros 0 veces a puertas y logramos ver ahí y llevamos 4-0 tiros 0 veces y anotó un gol pero pues fue un gol en el poste luego este rival que sí tiene un equipo bastante mejor que los pasados por ahí James y Aukuar los veía un poquito flojos para esas alturas del juego pero lo demás está bastante bien laterales muy buenos centrales muy buenos muy buena media cancha Oshimérez está muy roto luego minuto 20 esta jugada que le quedaba ahí un poco el balón a Benzema mala posición pero definía pegadita al poste tiro brutal 1-0 minuto 21 pero no había que confiarnos porque pues el rival tenía buen equipo pero aquí una jugada de pared entre Odergaard y Benzema Benzema se quitaba el central y dejaba solo a Odergaard y Odergaard pues definía con la derecha la verdad ahí definió bastante bien para hacer con la pierna mala y eso que yo no tengo el que tiene 4 de pierna mala tengo al de 85 yo luego aquí esta jugada que siempre les digo que esta jugada es muy buena para hacerla desde el córner esta más salva muchos partidos me ha hecho anotar muchos goles es la mejor jugada para cobrar de córner cobrar en corto y luego pasa el primer poste y hacer una jugada con pase retrasado vamos al minuto 73 donde el rival tenía sus primeras ataques ofensivos claros y nos anotaba este gol pues con el pasito a la muerte minuto 77 bastante rápido nos anotaba el 3 a 2 y ahí me empecé a poner nervioso pero vamos hasta el minuto 93 donde ya estábamos en jugada ofensiva pero pues tocábamos para atrás para no perder el balón y ganábamos íbamos ya 5-0 gente el día jueves en la noche porque yo en cuanto a Brefoot Champions yo juego nos tocaba contra este otro equipo que tenía un buen equipo la verdad equipo poco que decir este equipo es bastante bueno por ahí Dembele el delantero ese podrían cambiar por algún Depay tal vez pero está todo muy top luego aquí jugada minuto 25 con Odegaard nos quitamos a sus centrales y hacemos el pasecito para Kubo Kubo definía pues de primera en cuanto le caía el balón 1-0 minuto 39 aquí otra jugada de Odegaard para Benzema y Benzema se quitaba los centrales pero con un poquito de suerte en el rebote claro y Perro definía con su tiro brutal gente que tiene este Benzema tiene un tirazo brutal y no se siente lento y se siente bastante ágil para su cuerpo por eso me gustó luego aquí minuto 67 jugada de Tecatito a pase para Corona Corona perdón Kubo iba a esperar la jugada al centro que regresara Tecatito y Tecatito tiraba al poste izquierdo 3-0 minuto 70 ya el partido lo tenemos en la bolsa prácticamente minuto 79 jugada toque para Hazard Hazard miren la finta que sigue ahí levantando el balón y jalándola para atrás 4-0 minuto 80 el partido ya sentenciado ya la victoria estaba en la bolsa gente minuto 88 Benzema se daba la vuelta ahí y tiraba potente al primer poste y anotamos el 5-0 este Benzema que se estaba marcando FUT Champions brutal también este FUT Champions usó a Vidal y me sirvió bastante bien así que bastante bien este este FUT Champions como empezamos empezamos 6-0 gente el día jueves y apenas había pasado como una hora o y media de que había empezado el FUT Champions más o menos porque varios metieron el cable como vieron estamos top 62 del mundo gente así es sé que para muchos pues van a decir que esto no es nada empezar así pero para mí eso es mucho porque es difícil llegar a top 100 así sea empezando el FUT Champions o como sea es difícil llegar gente pues gracias por ver este video gente les recomiendo que vayan a verme en Twitch donde ahí juego los FUT Champions gente y hago directos checo plantillas y todo y pues gracias por ver el video tenganme en Twitter también que está en la descripción en Twitch me buscan como Bizgar gente y pues hasta el próximo video